El 24 de marzo me atacaron saliendo del Ban Reserva ahí en la restauración y es la hora todavía que el Ban Reserva alega que yo tengo que pagarle el dinero que utilizaron de mi tarjeta de crédito y unos dólares y me tiene bloqueado y no me han resuelto. Yo tengo dos meses que no he podido cobrar y todavía estoy aquí cogiendo lucho con la policía porque el Ban Reserva tuve que hasta poner una abogada para poder ver si ellos me desbloquean para yo poder cobrar mi dinero. ¿Cómo pasó el atracto en ese momento? Yo venía cruzando en la esquina para cruzar al Parque Duarte y se tiró un tipo de una pasola, una pasola blanca y me pidió que le entregaran la cartera. Ahí yo traía el 35 mil pesos, un celular Sansón 22 blanco y las tarjetas de crédito. ¿Qué te han dicho las autoridades? No, hasta el momento no han podido dar con el muchacho que me atracó. A las 3, más o menos a las 3 y media de la tarde. ¿Cuántos eran ellos? Sí, eran dos muchachos. Yo no me pude identificar el de atrás, el de adelante no llegamos a verlo. Catherine, entonces dime cuál es tu preocupación ahora mismo, con lo que está pasando. El Banco Reserva me tiene bloqueada, no me deja ni siquiera cobrar y yo tengo que cobrar mi dinero porque yo debo en otro banco y tengo que resolver mi vida porque tengo que comprar leche a mis hijos y pagar tarjetas de crédito y no he podido resolverlo. O sea, el dinero era para pagarles en banca. Exactamente. ¿Tú tienes algún tipo de sospecha de que pudo hacerlo tomando en cuenta? Sí, ya reconocimos al muchacho, ya la orden de arresto está lista, pero ellos no han podido dar con él. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Que por favor que lo agarren para que me puedan resolver. ¿Qué te ocurrió eso? Ahí, cruzando en la restauración. ¿Cuál es el nombre de ti? Catherine Clamires. Catherine, ¿y le pides la cantidad de dinero que te pide? 35 mil pesos y vienen en la cartera. ¿Qué más? Y un Samsungan 22 blanco y las tarjetas de crédito. ¿Dónde fue ese tránsito? En la restauración. ¿Qué más?